La empresa de apoyo a la producción de alimentos garantizó el abastecimiento de arroz para toda la población y aseguró que a causa de una sobredemanda se comercializa entre 500 a 600 arroferas de este producto por día. Nuestros lugares de almacenamiento también nos dan para almacenar entre 500, 600, 400 arroferas. Hay una sobredemanda. Nosotros actualmente, como ya se ha informado, nosotros comercializamos un promedio de 70.000, 80.000 quintales. Ahora estamos con 140.000 quintales. La gerente de comercialización denunció que la especulación de un supuesto desabastecimiento a causa de las próximas movilizaciones generó filas a partir de las 3 de la mañana. Argumenta a la población que es debido a los anuncios de bloqueo que ha generado algo de psicosis en nuestra población. Hoy día conversando con las amas de casa nos decían que en sus grupos, en sus redes sociales, les están recomendando abastecerse de este producto, lo cual ha generado que por más que estemos atendiendo desde las 6 de la mañana, la población se ha volcado a nuestras tiendas desde las 3 de la mañana. Esta semana, EMAPA amplió sus horarios de atención desde las 6 de la mañana para garantizar la provisión de productos ante la demanda de la población y exhortó a la misma a mantener la calma. Nosotros queremos decir a la población que tenga la calma, no es que no haya el producto, sino también nosotros tenemos nuestros almacenes en el alto y hasta que llegue el producto sí pasan algunas horas.